Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Buenos días, al momento le informo que reportan choque en López Mateos de Sur a Norte a la altura de Periférico, por lo que el congestionamiento vial está desde Bugambilias. Por otra parte, ya se encuentra abierta la circulación de Periférico Sur a su cruce con Juan de la Barrera, y en estos momentos está con carga vehicular al poniente desde Toluquilla hasta Camino Aliteso. En otro punto, Lázaro Cárdenas lo tenemos con tráfico pesado de Lálamo a su cruce con Mariano Otero. En su sentido contrario se encuentra con excelente movilidad. Avenida Vallarta con vialidad regular al oriente de Calzada Central a su encuentro con Avenida México. En el centro de la ciudad, Calzada Independencia con tránsito moderado en ambas direcciones de calle Juan Álvarez a la Avenida Hidalgo. Javier Mina con lento avance de calle Porfirio Díaz a 16 de septiembre y aquí siendo Juárez. Enciende tus luces y maneja con mucha precaución. El clima de esta mañana se encuentra con ligera lluvia en distintos puntos de la ciudad y la temperatura está en 19 grados centígrados, reportó Jessica Salinas. El tráfico ZMG presentaron el reporte vial.